Uy que esta en vídeo ¿No es para hacer problema? No, le hago estoy haciendo un vídeo Dale besito, dale besito Dale un besito al pajarito Cójalo, cójalo No, 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 no te quiero asustar mira chiquitito porque te lo va a cargar al pobrecito voy a hacerlo fuerte para que se vaya para ahi por lo siento como vaya para ahi voy a hacerlo mas cerquita ahi no hay mas ahi se anda en el cubo corredito correo no vas a comer corredito cuidado que se gane boca que le vas a dar de poquita ya para que se va a dar de poquita a la agua en la agua pero por que no va a ponerlo a grabar con ella se va a quedar todos los campos que duela